Yo, 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 yo lo conoco, yo lo conoco Apágame el radio, quítame ese loco Vamos a dejarlo, yo lo conoco Ese limpio, yo pensé que era otro Sí, ese mismo, yo lo conoco Habla con ese, yo quiero una foto Le voy a decir, yo lo conoco Ese tipo más caro, ese tipo es loco Yo te lo dije, yo lo conoco, yo lo conoco Yo lo conoco, yo lo conoco, yo lo conoco Yo lo conoco, yo lo conoco, yo lo conoco Yo lo conoco, yo lo conoco Señores, véanlo ahí, se metió esta loca de carretera Y vean lo que me hizo Yo no me he terminado, malito jaladorazo Yo estoy jarto ya, porque yo ando en un zona Hasta ni los motoristas me respetan Tú no puedes decir que tú no me viste Porque esa guagua parece un tomate, mira ese rojo Hermana, allí vive mi vida Ajá, ¿y cuándo tú compraste esa calle? Adiós, el mismo día que tú compraste la licencia, Balbaraza Ok, yo la compré Esa se ve que ni aceite le eche esa guagua El día abajo yo lo tengo bien aceitado Señores, no peleen por una puertecita ¿Por una puertecita? Digo yo, no sé Ok Pa, no discuta con una mujer Qué más fácil poner una heladería en el sol que ganarle Ah, tú estás generalizando Hay que respetarla Tú estás como el cángel Que las mujeres no podemos enseñar a nada en las redes Ahora no podemos manejar tampoco No me cambie el tema, Casu Que aquí lo que estamos hablando es del carro Como lo de granate ¿Y qué tú esperabas, lindo, de un sonata? Bueno, mejor llámate el marido tuyo Que yo no quiero discutir con mujeres Y no quiero faltarte el respeto, buena sucia Yo creo que esto le entere a cambiar el aumento Porque ahora es que yo veo que la guagua de ella es roja Pa, pero ella fue que se metió, no es usted Pa, pero tú fuiste que me viste por atrás, mi amor Yo estoy por atrás y tú no caminas Hermano, yo tenía hombres que no han tenido Más grandes que se bonete Tú eres de los que hablas Y al final hay que ponerle dos calzos Por las dos esquinas para poder ajustar ¿Oí esta? Esta no, yo tengo mi nombre Habla con mi mano Coger el teléfono mejor Que parece que el marido tuyo que está llamando Para que venga a resolver Eh, claro El marido me viene ahorita Buenas noches, señora Le estamos llamando de Claro Dominicana ¿Con quién hablo? Con Edwin Ramos Dígame, Edwin, que te voy a ocupar ¿Qué es lo que pasa? Le estamos llamando Porque usted es una de las clientes más fieles que tenemos Y como ya pasó de 12 metas con nuestro plan Queremos renovarlo Y usted aplica ya para el cambio Ajá Ok, me interesa cambiar este por otro Con el cambiazo ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Entregarnos del tuyo No, yo no lo llevo Es algo muy rápido ¡Diablo! ¿Qué pasó ahora, mujer? ¿Y tú no estabas hablando por el teléfono ahora mismo? Se lo llevó a la gente de Claro ¿Quién se lo llevó? A gente de Claro ¿Y cómo va a ser? ¿Dónde están? Velo allá Yo dije que quería el cambiazo Y lo mandan a buscar, parece Pero están peor que al ti Que te llamas cuatro veces al día Para ofrecerte un plan Pero ellos ni otro modelo Me dejan seleccionar Ay, que tú sabes que esa gente cobra por comisiones Por lo que ellos venden que ellos cobran A mí me gustaba Tricón Esa gente nos jodía en casa Mencioname dos cosas Que tu madre no quería de ella Que decían No, esa muchacha no es para ti De esos venenos que ella tiraba Mami se curaba que ella metía la ahí Decía que en el Cibao Las mujeres están buenas Pero que al final Era media campesina Otra de las vainas Que ella me decía a veces Eh, esa mujer te va a hacer Como le decían a Franklin Mirabal Pero, ¿por qué? Esa vieja y pipo La cogió conmigo Desde que yo llegué a la casa Ella le molestaba Hasta que yo venía del Cibao Y traía batata Dentro de una mochila Y... Yo le dije a Harry Decirle Teo tu viejo yo Ella a veces freía longaniza Decenas Y a mí nunca me pasó Ni siquiera un pedazo Lo que pasó fue que mami No quería nada entre nosotros dos Porque ella quería una ex mía De Pucamayma Y esta muchacha estudió de noche Eh, ¿tú saliste preña Fuente del Cero? Sí, pero yo me he amado de segundo Jajajaja Bueno Yo te entiendo Es que la que estudió de noche En el primer apagón Esa es su papá Nicolau Pero hay mujeres a veces Que no tienen nada en el cerebro Pero son genias de allá abajo En la cama hay una montra Ella es una sicaria ¿Cómo así? Es que esta tipa es una dura ¿Por qué? ¿Y en el sexo oral? Tiene su hocico entrenado Del 1 al 10 ¿Cuándo tú le das? Yo le doy 15 ¿Y qué es lo que más te gusta de ella? Es bueno que ella me trae Cuando estoy dándole para abajo Y de la mujer caruña La galleta Y me dice Maidito perro Yo le digo Spider-Man ¿Por cómo se trepa? Es que yo soy una dama En la calle Y en la cama una perra Pero tú hiciste Que él anunciara a ese rey Y a todo el dinero De la herencia del papá Dejó de ser rey por allá Para ser rey de esta popola Me dijo El tema de hoy es Cuando una persona esté en olla Cuando una persona esté en olla El tema es El delgado para mí Tu boca hoy en el diccionario Ahí me fue conmigo Que me meto con con Dije yo no Es mío el tema Digo yo Este pongo y llame En televisión nacional El viajero llega Con 2 mil dólares ¿Verdad? Sí A los 15, 20 días Ya esos cuatro Están agotados Volaron ¿Verdad? ¿Cómo puede un ser humano Una mujer Darse cuenta De que ese hombre Llega a todos los cuartos Desde que él le dice Ponlo tú Que no he cambiado ¿Tú has vivido Esa experiencia Con alguna pareja Que te acepte Aunque tú no tenga nada? Coco Yo viví un momento duro Que el que inventó la viagra ¿En serio? Si tú ves una muerta conmigo Dije que me quiere Que me ama Y que me adora Pero Y ahí para atrás Ahí no hay nada que buscar En serio Coco O me tiene amor O me siente lástima ¿Pero cómo va a ser vivo? Es que conmigo No hay ningún tipo de beneficio Coco Yo vengo montado En el carro ahorita Y le doy una bola A un joven al lado Y venimos corriendo Y me dice El carro tiene un ruido Delante de ese lado Que se oye un taca-taca Y le digo yo Eso es el rayo Que está dañado Y me dice ¿Cómo es el rayo? Si yo lo escucho por la goma Digo yo es el rayo Que está dañado Porque si el rayo está bueno Yo lo subo Y no escucho el ruido Tú estás loco Un remoño Ya va a estar Computeando un carro Ahí te queda Hasta 40 mil pesos En ese carro Mientras esté corriendo Lo vamos a estar dando Para adelante Si el rayo está bien Que el carro Lo puede asombrar Lo que le sube Tú lo subiste a ser loco Y yo va a caer ese carro Allá se debía una vez El recibo del agua Y se debía el recibo de la luz Llegan juntos los dos Estaban los dos en corte Y papi se paró Hasta le dijo Decidan O vemos televisión O nos bañamos Coco Cuando tú te conozco Las cosas que te pegan ¿Cómo así? Adiós Tengo un tío Que tiene un Tú sabes que parece Que la defensa De los niños De la gente pobre Si Está conectado directamente Con el bolsillo tuyo ¿Cómo así? Desde que ese niño Sabe que hay 4 mil pesos En el bolsillo Viene esa defensa Para el suelo Una enfermedad No, no, no Oye El tío no tiene Como 4 mil pesos reunidos Para comprar un motorcito De que parece motoconcha Y ahí comenzó A hacer un viejo Con una fiebre Como en 40 Ay, don Y la mamá Que tiene fiebre Y él atentaba Y papá no tenía A ver si es tibio Que este es muchacho Está bien Había que ganarlo Como una gara baila Y papá decía No, está nítido ¿Tú tienes hijos tibio? Gracias a Dios Que no, no Por ahora no Soy feliz He cometido muchos errores En la vida Pero todavía no he llegado Al matrimonio Pero tú no sientes La sensación De tener dos niños Uno aquí Y otro aquí Agarró de manos Llegar con ellos A una pizzería A una heladería Compartir con ellos Jugar con ellos Y que ellos te rueguen Y te digan Papi Más helado Papi Más pizza Papi Dame quinientos Para comprar Y no es mejor Conseguirse una vieja Que tenga los hijos grandes Que te digan Papi Cobra Tenga Es mejor ahí Así me ha dado Ese proceso Yo el otro día Madre me dijo ¿Cuándo que tú vas a tener un hijo? Y yo un día de esto Pasé por el supermercado Desde que ve el precio De la NAN 1 Dije yo El diablo Va a tener muchacho Va a tener que incubarlo Ella misma ¿Tú estás loco, loco? Cuando toda la vida Se logra, pío Yo entiendo Que no hay nadie pobre Ni nadie rico De tu punto de vista De aquel lado De aquel lado De aquel lado Así si es bueno Sufrir en una Mercedes Así es bueno ¿Eh? Deprimirte bajo aire Pero la separación Sí De un hogar Ok Que tengo ya Dos desbaratados Que se separen A veces no hay yo Que quieren separarse Nada, Coco ¿Y qué? El dueño de la casa Que se la pide Hay que hacer algo Te ha ayudado mucho Lo veo Y tienes que ir Coge pa' tu lado Porque imagínate Tú tienes que ser menos cruel Menos cruel no Es la verdad, Coco Tú no has vivido Mira, en mi casa Llegué un día Porque se metió una olla Que todo el mundo pensaba Que mami Era evangélica Obvio ¿Por qué? Porque mami decía A todos se los damos a Jesús Pero Jesús era el del colmado ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío es la ley! ¡El mío es la ley!